Ahora nos vamos a Puebla, vean nada más, una cámara de vigilancia captó el momento en el que dos delincuentes a bordo de un carro blanco emparejan y asaltan la mano armada a otro vehículo, esto en la colonia Insurgentes Oriente. La buena noticia es que calles más adelante la policía municipal detuvo a estas ratas y ambos jóvenes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, por eso es bien importante que usted no vaya distraído en el celular y ponga atención a quienes lo van rodeando en los otros automóviles. Muy buenos días, allá en Casita les tengo un avance del pronóstico del estado del tiempo, tenemos el frente frío número 42 sobre el Huelvo de México y esto dejará algunos chubascos y lluvias con probable tormentas eléctricas para toda esta zona, incluida la península de Yucatán, tenemos la tormenta invernal, la octava tormenta invernal también sobre la parte norte de la República Mexicana y también dejará fuertes rachas de viento, algunas lluvias y chubascos, además de probable caída de nieve para algunas zonas serranas en Chihuahua, Sonora y lluvias para Baja California. Para el resto de la República tenemos algunos estados por encima de los 40 grados de temperaturas máximas, así que hay que estar atentos y pendientes al pronóstico del estado del tiempo, al ratito les tengo más detalles, regreso contigo Quique. Nos movemos a Tabasco, vean nada más, fueron hallados seis hombres ejecutados en un predio rural del municipio de Paraíso, de acuerdo a los vecinos quienes dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo, todos estaban atados de manos, la mayoría de ellos eran jóvenes que presentaban huellas de tortura y uno de ellos fue decapitado, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado, estas ejecuciones son parte de una ola de multi homicidios que se vienen registrando diariamente en el estado de Tabasco. En fin, bueno, respecto al secuestro masivo de personas en Culiacán, el pasado fin de semana, ¿se acuerda? Bueno, pues el presidente López Obrador confirmó el deceso de un elemento del ejército mexicano cuando realizaban las labores de búsqueda de las 66 personas. Sobre los responsables del plagio indicó que no puede abundar sobre los detalles de las investigaciones por obvias razones, solo expresó que se trata de un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales que mantienen diferencias. Dijo que era posible que entre los secuestros hubiera también miembros del grupo de delincuencia, por lo que no se trató de actos deliberados en contra de civiles, pero bueno, también él comentó que había 22 niños que fueron liberados. Decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general y que indicios de que se vaya a afectar a la población. O que aumente la violencia. O que aumente. Y además, yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable. No quiero adelantar nada, pero sí se trata de grupos. No, no es contra la población. Entonces, es una confrontación de dos grupos. Siguiendo con el tema, de acuerdo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aún falta por encontrar ocho adultos más, por lo que la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas dieron a conocer la identidad de cuatro de ellas. Si los ubica, por favor, dé aviso a las autoridades. Y es que mire, le cuento, la primera es de Jesús Regina Urias Meraz, tiene 32 años, mide unos 60 metros de tez blanca y cabello de color rojo. La segunda es Iris Joana Larrazañaga López, es familiar de Regina, de igual manera tiene 32 años, es de complexión delgada, de tez morena, clara, cabello ondulado, color rojo y ojos color café. También le cuento que la tercera persona es Jesús Ricardo Bejarano Covarrubias, es un hombre de 28 años con estatura aproximada de 1,70, complexión mediana, moreno, claro, ojos café y cabello castallo. Y finalmente le cuento que esta persona que tiene sus pantallas es Ailín Estefanía Cárdenas Ríos, de 18 años, mide unos 60, de complexión delgada, tez blanca, cabello lacio y rojo y de ojos color café claro. De acuerdo a las autoridades, requiere tratamiento controlado para los nervios. Y esta información es para los habitantes de la Alcaldía Estapalapa. Por ser Semana Santa, este jueves, viernes y sábado habrá ley seca, es decir, se suspende la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y abierto, en vinaterías, tiendas de abarrote, supermercados y cualquier establecimiento similar. Esta medida se estableció para que haya más seguridad durante los festejos religiosos y en la Gaceta Oficial se explicó que existe una relación de causa y efecto entre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y conductas violentas. Así que debido a estas bebidas provocan una desinvisión en el comportamiento de las personas. Quien no respete la suspensión será remitido al juzgado cívico para su correspondiente sanción. Así que tengan mucho cuidado este fin de semana. ¿Usted qué opina? ¿Funciona? ¿No la ley seca? Pero bueno, ¿qué le parece? Mejor vamos a los ideas. El gobierno mexicano reportó que las inversiones pública y privada rompieron récord en 2023, aportando el 24.4% del PIB con un valor de 6.2 billones de pesos, la cantidad más alta en los últimos 10 años. Pemex espera acceder a financiamiento a tasas más favorables con un plan de sostenibilidad que establece su compromiso para reducir emisiones, dijo el lunes el director de finanzas de la empresa, Carlos Cortés. Los inversores de bonos consideran desde hace tiempo que la empresa está rezagada en la carrera mundial por la transición a fuentes de energía renovables en vez de combustibles fósiles. El dólar, 16 pesos con 33 centavos a la compra y 17 pesos con 16 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 66 centavos a la compra y 18 pesos con 69 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 25 de marzo fue de 77.02 dólares por barril. Banco Multiva presentó. Y mira, ahora nos vamos con una última hora. Esto es impresionante. Es el momento exacto en que un carguero, el carguero Dalí con bandera en Singapur, chocó contra una de las columnas del puente Francis Scott. Esto en Baltimore. Esto que está viendo es una imagen en vivo. Con el golpe, todo el puente se desploma en cuestión de segundos. Vean nada más, ahí es donde choca el puente. Van pasando vehículos. Se cae la estructura, la estructura se siente. Y miren, en este momento vamos a ver cómo esta tragedia que sucedió hace un par de horas, a una 30 de la madrugada, hora la cual se vence y se cae. Ahora los equipos de emergencia obviamente están tratando de buscar a las posibles víctimas y lesionados porque este puente estaba siendo usado por los vehículos de manera natural. Dos personas ya fueron rescatadas. El barco hacía maniobras para salir de la bahía con dirección al Atlántico. Y bueno, la empresa informó que su tripulación no ha sufrido heridas. Este puente une a dos partes de la ciudad sobre el río Patapsco. Que bueno, lo que está viendo usted es en vivo. Son los helicópteros que están sobrevolando el área de Baltimore en este puente que se derrumba luego de que este enorme carguero lo golpeara. Ahí, como vio en la pantalla hace unos minutos, los automóviles pasaban pues con toda naturalidad, se desploma y ya los equipos de emergencia rescataron a dos personas. Están buscando a más sobrevivientes en esta tragedia que ocurrió pues pasada la medianoche a la 1.30 de la madrugada. ¿Qué le parece? Pero mire, aquí le mostramos cómo llegaron a los tribunales los sospechosos del ataque de la sala de conciertos en Moscú. Nos vamos a Rusia, donde hubo más de 137 muertos. Los cuatro tenían lesiones evidentes. Todos tenían moretones en la cara. Uno tenía un vendaje en el oído derecho y bueno, incluso se presumía que no tenía oreja. A otro se le veía inconsciente en una silla de ruedas y con una bata. En esta persona estaban diciendo que carecía de los genitales y que le habían sacado un ojo. Siempre con los ojos cerrados. Uno más traía como una bolsa de plástico alrededor del cuello. El Kremlin no ha aclarado por qué llegaron a esas condiciones. Mientras tanto en las redes sociales circulan videos en donde se muestra que fueron torturados. Y los comentarios, déjenme decirle que casi ninguno está apoyando a los terroristas. Todos incluso están diciendo que los rusos están haciendo todo lo posible para dar con las el origen de estos atentados. Pero bueno, vamos a un corte y todavía tenemos mucha información internacional, nacional, deportes, espectáculos, clima. Aquí en Imagen Noticias con Paco Cera. Seis de la mañana con 22 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de Francisco Cera, titular de este espacio, todo el equipo de Imagen Noticias con Paco Cera le da la bienvenida. Y mire, ahora nos enlazamos con mi compañero Rodolfo Doranz a las calles de la Ciudad de México porque nos tiene el reporte de este momento. Rodolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Quique, qué gusto saludarte. De igual manera, un fuerte abrazo. Efectivamente, tenemos estas previsiones de lo que se tiene contemplado, las marchas y los bloqueos en la Ciudad de México. De primera mano te informo que alrededor de las 11 de la mañana, bueno, pues estarán en la Alcaldía Cuauhtémoc, el Comité de Marcha por los Animales 2024. Ellos estarán en Congreso de la Ciudad de México. Así mismo, hay que recordar que madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa estarán a las 4 de la tarde caminando en marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Benito Juárez. Esto debido a la 114 Acción Global por Ayotzinapa. De igual manera, y dentro de unos minutitos, trabajadores del sector salud, nómina 8 del Gobierno de la Ciudad de México, estarán reuniéndose en la Secretaría de la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud. Finalmente, te informo que en Miguel Hidalgo, bueno, pues el Grupo Siembra Cultura AC, estarán llegando alrededor de las 9 de la mañana a la explanada de la Estela de Luz. Esto en Lieja número 270. Finalmente, te informo que en Cuauhtémoc, ayer realizaron un bloqueo en la zona de 20 de noviembre, Izazaga, ex trabajadores de limpieza de la empresa Armut, tienen una reunión programada en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Es algo de las marchas que se tienen previsto para este día en la Ciudad de México, Quique. Rodolfo López, muchísimas gracias. Ni en vacaciones nos salvamos, hay que tener mucho cuidado. Toda la zona de Reforma, paseo de la Reforma hacia subir por Juárez, Zócalo de la Ciudad de México, tanto Miguel Hidalgo de Cuauhtémoc va a estar pendiente. Muchísimas gracias por tu reporte, seguimos pendientes. Hasta luego, muy buen día. Gracias. ¿Y qué está pasando con los candidatos? Bueno, pues vamos a darle un repaso a la información de los candidatos presidenciales. Vea. La candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, afirmó que en caso de ganar las elecciones de junio, retomará el sistema de salud desarrollado por la actual administración. Su propuesta de salud la llamó República Saludable y destacó que entre las innovaciones que impulsará está la digitalización de los servicios, al igual que la implementación de visitas domiciliarias para prevenir enfermedades. La candidata presidencial del PAMPRI, PRD, Xochitl Galvez, afirmó que en las elecciones del 2 de junio, la ciudadanía ejercerá un voto de castigo contra Morena ante el aumento de los índices de criminalidad en los estados de Sinaloa, Sonora e incluso Campeche y Ciudad de México. Aseguró que ponerse a lamentar la privación ilegal de la libertad de familias enteras en Sinaloa o desaprobar la vejación de mujeres policías en Campeche a manos de presidiarios no será como surjan respuestas que solucionen esos hechos delictivos. El aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que el hecho de que la clase trabajadora tenga dos días de descanso es un planteamiento de elemental decencia. A través de sus redes sociales expuso que es alarmante que se tenga una clase política sometida a intereses que lo impiden desde el desconocimiento. También mencionó que continuará visitando las universidades a las que llamó el alma de su campaña. Oiga, ¿se acuerda que tenemos casi el doble de solicitudes por seguridad para los candidatos? Bueno, pues esto no es ya gratis. En Cuautla, Morelos, salvó la vida a Jesús Corona, también candidato por el PAMPRI y PRD a la presidencia municipal luego de ser objetivo de un atentado del cual salió ileso gracias a que se desplazaba en una camioneta blindada. De acuerdo con el propio candidato, durante el fin de semana recibió una amenaza para obligarlo a dejar la contienda. El ataque ocurrió cerca de la casa de campaña. Cuando se retiraba del lugar, fue alcanzado por dos sujetos en una moto que le dispararon en al menos 10 ocasiones. Afirmó que no renunciará a la contienda. La averiguación, el acta ya está levantada, ya serán las autoridades que investiguen y que averigüen. ¿Qué hay de cierto? Pero quieren que me baje de la campaña. Una cosa sí le digo a mi ciudad, a los concluenses. Ya basta de vivir con miedo, Paco. No me bajo de a donde tope, voy con todo. Tengo el respaldo del pueblo y yo creo que todos estamos hasta la madre de lo que estamos viviendo. Claudia Sheinbaum y Clara Brugada hablaron del presunto forcejeo que fue captado en el arranque de campaña en el Zócalo. La candidata a la presidencia invitó a Clara Brugada, aspirante a la jefatura de gobierno, para aclarar el malentendido. Y admitieron que el momento fue extraño, pero lo que pasó fue que no se pusieron de acuerdo en la pose para la foto final antes de descender de templete. Una buscaba formar un corazón con las manos y la otra intentó alzar las manos en señal de victoria. Pero bueno, aclarado todo. Muchas gracias, mi Robert. Son 6.30 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día porque tenemos el frente frío número 42, que se desplazará sobre el Golfo de México y el oriente del país, ocasionará chubascos y descargas eléctricas y posible caída de granizo en toda esta zona. Y lluvias aisladas para Veracruz, que mucho lo necesitan, entonces ojalá sí tengan lluvias para toda esta zona. A su vez también tenemos la masa de aire frío asociada al frente, que generará un refrescamiento de las temperaturas en el noroeste y oriente de territorio nacional. Por otra parte, la octava tormenta invernal se ubicará sobre el norte de México y en combinación con la corriente en chorro polar, ocasionará chubascos y posible caída de nieve o agua nieve en zonas de Sonora y Chihuahua, además de lluvias aisladas para Baja California. Además, también tenemos vientos fuertes a muy fuertes sobre el noreste, norte y noreste de la República Mexicana, previéndose rachas de 70 a 90 kilómetros por hora. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 40 grados en zonas de Michoacán, Guerrero, la parte sur de Morelos, Oaxaca, la parte del Istmo, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Tenemos para Los Cabos una máxima de 24 y una mínima de 14 con solecito para ustedes. Chihuahua amanece un poquito frío, 3 de mínima, llegará a los 19 de máxima con solecito también. Tequila tenemos también un día un poquito frío para el amanecer, 7 de mínima, 32 de máxima, solecito también para ustedes. Lo mismo que para San Luis Potosí con una máxima de 30 y una mínima de 9. Ahí están las temperaturas en la República. Vamos contigo, mi querida Marlene, ¿qué nos tienes? Gracias Marlis, pues nuestra pregunta del día para que participe con nosotros a través de nuestra comunidad de YouTube. Dígame, ¿considera justo el trato que Rusia le da a los terroristas, sí o no? Está apareciendo en su pantalla este QR, hay que escanearlo para que lo dirija directo hacia nuestra comunidad donde puede participar. O bien, si gusta, a través de Arroba Imagen, sea, comparta su opinión en X o en Facebook o en Instagram. Síganos en nuestras redes sociales y por supuesto, quédese aquí bien informado en Imagen Noticias. Hacemos una pequeña pausa, regresamos, Marte Santo, no se mueva. Y desde Tapachulo, Chiapas, partió una caravana migrante con al menos 2.000 personas. En su mayoría, hondureños. Iniciaron su recorrido hacia el centro del país para exigir que el Instituto Nacional de Migración les entregue documentación que avale su estancia ilegal en México, que al paso de los meses no han recibido. Ahora los migrantes caminan llevando al frente la imagen de la Virgen de Guadalupe con la que se acompañarán en lo que llamaron el viacrucis del migrante. Damos por iniciado el viacrucis migrante de este año. En el nombre de Dios, iniciamos nuestra caminata y hasta Álvaro Obregón, compañeros. ¡Viva el pueblo migrante! ¡Viva! ¡Los migrantes! ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! Y a tres meses de su inauguración, el Tren Maya presentó un descarrilamiento. Este ocurrió en un vagón cuando llegaba a la estación de la localidad Tixcocob, allá en Yucatán. No hubo heridos. Miren, aquí está, aquí está cómo se descarriló, miren. Miren, ahí está lo que no, miren, Maito. Está descarrilado, se salió. Vean cómo, cómo está fuera de los vías del tren. La empresa Tren Maya informó que actualmente se encuentra investigando las causas de la interrupción del sistema en Yucatán. En un comunicado detallaron que el cuarto vagón del tren D-006 experimentó una interrupción del flujo sobre la vía en la estación Tixcocob, en Yucatán, sin registrar afectaciones humanas o materiales. El hecho se registró a las 9.30 horas, cuando para ingresar a la estación Tixcocob, los tres primeros vagones del tren D-006 pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, saliéndose de las vías el cuarto vagón, explicaron. Agregaron también que ante esta situación se procedió a evacuar de manera rápida y segura a los pasajeros para brindarles la atención de transborde a fin de que continuaran su viaje con destino a Cancún. También señalaron que se integró una comisión dictaminadora que ya está realizando una investigación exhaustiva del hecho para determinar sus causas y prevenir cualquier situación similar que pudiera comprometer el servicio del Tren Maya. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Seis de la mañana con 40 minutos, información de los espectáculos. Miren, se dieron a conocer las primeras imágenes de cómo luce el elenco de Quién lo mató. Esta es la serie que va a hablar de la vida y muerte de Paco Stanley. Protagonizada por Diego Boneta como Jorge Gil, Luis Gerardo Méndez como Mario Besares, Roberto Duarte como el fallecido conductor, Surya Vega como Brenda Besares y Belinda personificando a Paola Durante que de hecho desató burlas y comentarios en redes sociales porque aseguran que se parece más a un personaje de dónde están las rubias a Belinda. Y lo estamos viendo, miren. Pero también hubo quien asegura que su caracterización es excelente y falta ver la actuación de la cantante. Ahí están apareciendo justamente el elenco. ¿Cómo ven? Se les antoja, les da morbillo ver esta serie y ya veremos qué tal les queda. Y lo que sí es que hay mucha expectativa para ver qué sucedió con este crimen de años pasados. Oigan, Alex Sintek hizo un llamado a sus detractores, quienes han insultado a su hijo en las redes sociales, después de que el cantante revelara que el menor casi llega a los golpes con chavos que se niegan a poner música de Queen o Killers en las fiestas y solo quieren escuchar música, esa música bien fea, bien horrible, que habla de puras boobies y pompis, esa música urbana o trap. Lo que me molesta es que juzguen a mi hijo y que se metan con mi hijo, los medios y la gente con sus juicios. Conmigo lo que quieran, a mí critiquenme todo lo que les dé la gana, pero con mis hijos no, porfa. Con los niños, no. Quique, vamos contigo. Exactamente, mi querida Dud. Y mire, se acerca el 2 de junio y en estas próximas votaciones es muy importante el trabajo de las y los capacitadores que recorren a diario las calles de México en el propósito de visitar y formar a los futuros funcionarios de Casilla, pero en su camino se tienen que enfrentar a diversos retos. Mi compañera Aurora Cepeda nos cuenta algunos de ellos. Vea. A Fabiola le faltan 35 ciudadanos por notificar de los 350 que le tocaron ubicar desde el pasado 9 de febrero. Con la mujer dormida como fondo, esta capacitadora asistente electoral recorre a diario el paraje Xometitla del barrio de San Miguel en Miskic, Alcaldía Tláhuac, lugar al que nos permitió acompañarla. No tuvimos suerte. Buscaba a dos personas en la misma casa para notificarles que habían sido seleccionados para capacitarse como funcionarios de Casilla. De lo que no se libró fue de los grupos de perros que varias veces le ladraron y la asustaron. Incluso decidió no seguir adelante ante los mitos agresivos que cuidaban su paraje. La mordedura de perro ocupa el primer lugar de incidentes que sufren los capacitadores. Hasta este jueves 188 caes habían sido agredidos por los canes. Primero empezar con todos los embates que nos presenta la naturaleza, desde los perros, lidiar con los perros, porque a veces no sabes cuándo te va a salir un perro, en los caminos, a veces los caminos son de terracería. Entre amenazas y agresiones verbales son 95 los capacitadores que han denunciado este tipo de incidentes. Si Fabiola hubiera encontrado a los ciudadanos que buscaba, les hubiera explicado de qué se trata ser funcionario de Casilla. La actividad desde el trabajo, la escuela, ellos no se encuentran en su domicilio. Ahorita no tuvimos suerte de que te abrieran la puerta, pero ¿qué hubiera pasado si te abren la puerta? Si me abren la puerta, primero me presento, que vengo del Instituto Nacional Electoral, mi nombre, y ya les empiezo a dar una pequeña noción de lo que van a hacer el día 2 de junio, domingo 2 de junio, cuál puede ser su participación como funcionarios de mesa directiva de Casilla. Fabiola ya tiene 60 personas capacitadas y necesita 24 para que se queden en las cuatro casillas que le tocaron armar y asistir. Esta mujer oriona de Miskic, de 43 años, explica que es la tercera vez que trabaja como CAE del INE y asegura que en esta ocasión hay más personas que quieren participar. Pienso que es importante para la democracia, para nuestra democracia de todo el país, que ellos sean parte de lo que vamos a elegir en estas elecciones. ¿Nunca te ha tocado ver que en una casilla de tuya hagan fraude? No, nunca. Con información de Aurora Cepeda, Imagen. Faltan cinco minutos para las siete de la mañana, estamos en Imagen Noticias con Francisco Osea, y hoy queremos entrar en un debate porque vean nada más, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, firmó una ley que prohíbe a los menores de 14 años tener cualquier tipo de red social. Esto a pesar de que hay organizaciones que lo critican porque lo consideran que incumple con la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión. El gobernador considera que las redes sociales dañan a los niños de diversas maneras. La ley permitirá tener cuentas adolescentes de 14 a 15 años solo si tienen el consentimiento de sus padres. Menores de 14 de plano lo van a tener prohibido. Esto va a entrar a partir del primero de enero del 2025, ¿sí o no? Es que no, yo digo que tiene completamente de acuerdo. Mira, cuando son menores de edad, sí tienen que tener el consentimiento de los padres. Yo creo que no nos imaginamos todos los peligros que puede haber en las redes. Sí nos imaginamos probablemente. Y yo siempre digo, hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales, donde entrevistan justamente a personas de Silicon Valley que hicieron estas aplicaciones y que ahora renunciaron y te hablan de horrores, en verdad. Así como también las redes sociales tienen su parte extraordinaria, maravillosa de difusión y de información. Pero sí menores de edad, con consentimiento. ¿Tú te sentirías en la libertad de dejarle a tus hijos las redes sociales? Yo creo que no, porque cuando de pronto abrimos esto, que está al alcance de todos, los niños se vuelven tan vulnerables a críticas, se vuelven vulnerables a que quizás no están preparados para recibir críticas de los demás, la depresión, el tema también del riesgo, ¿no? Porque sabemos que hay gente mala del otro lado. Sí, a ver, con hijas, con hijos. A ver, lo que hemos comentado, sería iluso pensar que los pedófilos están en pedófilos.com y que te tienes que meter a esa página. No, están en las redes sociales cuando son caricaturas, cuando son muñequitos. A mí me costó mucho trabajo, yo fui de las personas que hizo lo más que se pueda para que mi hija tuviera un teléfono celular, ya no digamos redes sociales, hasta después de los 15, que me costó muchísimo, más o menos desde los 14. Pero creo que, a ver, lo único que sí no estoy de acuerdo es que si empezamos a partir de una prohibición por parte del gobierno, ¿qué sigue después? Al rato nos van a prohibir esto, pero nos pueden prohibir ya cosas que van a atentar con nuestra libertad. Creo que tiene que ser un compromiso de los papás bien importante. Sí, ¿y sabes qué pasa? Mira, por ejemplo, en este documental de que les hablo, están entrevistando al hombre que inventó el like en Facebook. Y él justamente dice, nunca me imaginé lo que había creado, nunca imaginé que algún adolescente iba a suicidarse por no tener los likes suficientes, por no tener la autoestima suficiente, por caer en una depresión al realizar este tipo de aplicación. Mona, es que hay una tendencia a nivel global. Hoy la autoestima de un jovencito, de una niña, de un niño, depende de la aceptación, la popularidad, seguidores, likes. Y esto obviamente me parece algo mundano, que no fortalece para nada todo lo que tiene que ver con la sociedad. Y quizás muchos nos dirán que nos están viendo puristas, pero bueno, cada quien hace su trabajo en casa. Y yo creo que sí debemos proteger a los nuestros, a nuestros hijos, siendo adultos responsables, para no entregarles quizás estas situaciones que a veces se nos va de las manos. Y enseñarles a los hijos que a ver, lo que pasa en las redes sociales, la mayor parte de las cosas es la magia de las cosas bonitas de la vida, los viajes, cuando no estamos felices, cuando estamos de buenas. Ya después vienen otro tipo de cosas, de ahí vienen las depresiones. Hubo un estudio bien interesante en donde Instagram era la principal red social que influía en la depresión de las jovencitas. ¿Por qué? Porque te la pasabas con la belleza, el glamour, los viajes, la buena onda, y cuando lo confrontabas con tu realidad, te dabas cuenta que hay una distancia enorme, se deprimían. Lo que ellas no saben es que todos los influencers, contándonos nosotros, solo estamos poniendo los mejores momentos, y sí se necesita mucha madurez. Lo estoy viendo ahorita con Robert, ¿no? De repente cuando caemos en diálogos o en discusiones con nuestros usuarios, necesitamos mucha madurez que un joven no va a tener. Y te enojas con un anónimo, es lo peor, con un anónimo, que no da la cara con ese valor, pero bueno. Intentaron secuestrar a Menor y la policía de Tlaxcala intervino, pero para salvar, ¿saben a quién? Al plagiador. No habrá alcohol hasta el domingo de Pascua. Aplicará ley seca, al menos en Iztapalapa. Le tendremos los detalles de lo que pasará en las alcaldías de al lado. Buscan a una veintena de personas que cayeron al agua. Un barco carguero provocó un desplome de un puente en Baltimore. Las imágenes son impresionantes. Su libertad costó un millón de euros. Dani Alves sale de prisión tras pagar la fianza y vea todo lo que le dijeron al salir del lugar. Miren, nos vamos a Tlaxcala. Habitantes del municipio de Tizatlán cerraron parcialmente la carretera Tlaxcala-San Martín-Texmelucan. Protestaron por el rescate que hizo la policía de un sujeto que presuntamente intentó privar de su libertad a un menor de edad. Lo que nos falta, vea. Habitantes de Tizatlán cerraron la carretera Tlaxcala-San Martín-Texmelucan e incendiaron un automóvil que en su interior tenía un uniforme de policía, así como una credencial perteneciente a una mujer policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto luego de que un hombre intentó llevar por la fuerza a una niña menor de edad. La menor logró pedir ayuda y los familiares y vecinos se organizaron rápidamente y lograron detener al hombre. Los pobladores arrastraron el vehículo hasta la carretera Tlaxcala-San Martín-Texmelucan y bloquearon la carretera en ambos sentidos. Además, intentaron golpear al hombre que fue rescatado por elementos de la policía estatal, lo que generó más molestia entre los pobladores, por lo que prendieron fuego al automóvil donde viajaba el hombre que presuntamente intentó levantar a la menor de edad. Y se encuentra en este momento en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en espera de que se haga el señalamiento formal por parte de los afectados para ser presentado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Con información de Miriam Bueno, Imagen. Así las cosas. Siete de la mañana con dos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de Francisco Seat, titular de este espacio, le damos la bienvenida a todo el equipo de Imagen Noticias con Paco Seat. Mire, le cuento, la Fiscalía General de Sinaloa y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas dieron a conocer la identidad de cuatro de las ocho personas que todavía no han sido localizadas luego de la privación de libertad masiva en Culiacán el pasado viernes. Se trata de Jesús Regina Urias Meraz Iris Joana Larrazañaga López, ambos de 32 años de edad, con domicilio cercano a la comunidad de La Noria, donde fueron reportados los primeros secuestros. Los otros dos son Ailín Estefanía Cárdenas Ríos, de 18 años, y Jesús Ricardo Bejarano Covarrubias, de 28, quien sería familiar de una mujer y tres menores sustraídos en ese mismo lugar, pero que ya fueron localizados. Y luego de diez días de las manifestaciones de policías, esto en Campeche, por mejores condiciones de trabajo, va en aumento la empatía de los ciudadanos hacia los uniformados. La gente continúa apoyándolos con agua y alimento para el sustento, al igual que recibieron víveres de las comandancias de los 12 municipios de la entidad. A pesar del diálogo, los policías continúan con el paro de labores y exige la destitución de la titular de la Policía Estatal, Marcela Muñoz. Y mire, entre los años 2019 y 2020-22, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado una veintena de observaciones a la cuenta pública de la CONADE. Ese organismo deportivo presuntamente ha cometido simulación de compras y entregas de contratación de servicios sin las licitaciones correspondientes. Mire. A seis meses de que concluya la presente administración, la gestión en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, por parte de Ana Gabriela Guevara, es una de las que más observaciones ha acumulado por parte de organismos fiscalizadores, entre ellos el SAT y la Fiscalía General de la República, con dos expedientes abiertos. La Auditoría Superior de la Federación ha realizado una veintena de observaciones a la cuenta pública del organismo deportivo solo entre los años 2019 y 2022 al encontrar simulaciones de compras, obras y entregas de contratos de servicios sin las licitaciones correspondientes. Además, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició un expediente ante la presunta simulación en la construcción de una pista ecuestre que implicaría el desvío de 15 millones de pesos, derivado de la revisión de cuentas por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La Fiscalía General de la República inició dos expedientes en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros ante un presunto desvío de 205 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. También desde 2019, la Secretaría de la Función Pública notificó que en abril de ese año se inició el primero de cuatro expedientes ante presuntas irregularidades en la gestión de la medallista olímpica Guevara al frente de la CONADE. De los 205 millones de pesos desviados a través del uso inadecuado de instalaciones deportivas y el pago de nóminas a presuntos entrenadores no registrados ante el organismo, la administración de Guevara únicamente logró comprobar 50 millones. Para Imagen, David Vicenteño. Y ahora nos vamos a Guadalajara con mi compañero Ernesto Gómez, quien nos va a dar los detalles de la derrame económica que se espera en Puerto Vallarta con motivo de las vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique? Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Es importante destacar, Enrique, la derrame económica de este puerto de Puerto Vallarta como uno de los principales destinos turísticos del país. Se espera que para este año se supere la cifra de 4,618 millones de pesos, la que fue del año pasado. Esto buscando superarla. La ocupación hotelera se espera para esta Semana Santa de entre 90 y 95% de ocupación hotelera. Son cerca de 25,500 cuartos noches en el puerto. Así que esta Semana Santa Puerto Vallarta pues se vislumbra para que sea un destino impecable, calumbre a los turistas. Y esta situación también luego en Semana Pascua baja lo que es la ocupación hotelera a un 80%. Se sabe que Puerto Vallarta se está convirtiendo en uno de los lugares preferidos para turistas tanto extranjeros, nacionales y también de la región. Es importante destacar que a Puerto Vallarta van a llegar seis cruceros. Estos con una tripulación aproximada de en general de pasajeros, 3,500 como mil de tripulación. Y ahí en Puerto Vallarta pues estas personas que llegan de diferentes lugares del mundo dejan por día o dejan en su estancia 100 dólares más bien aproximadamente por cada una de estas personas. Este destino turístico pues es para todo tipo de gustos, familias, etc. Desde el lunes se observó cómo la gente empezaba a llegar a la terminal aérea al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Ya con pila ya estaba algo lleno pero aún no el estimado no el aumento considerable de ese 90-95%. Eso se espera ya a partir de jueves de los días santos para que tengan esa capacidad que es la que se espera en estas fechas. Muchísimas gracias por el report. Ahí parte la información. Así es Ernesto, muchísimas gracias y como bien lo dices ojalá sean unas buenas vacaciones de Semana Santa. El turismo lo necesita tanto para activación económica como para que estemos más tranquilitos y regresemos a nuestras ocupaciones menos estresados y con ganas de tener más paz en este país. Muchísimas gracias. Correcto, Enrique. Excelente día. Así las cosas. Y en España estas monjas aprovecharon la Semana Santa para reabrir un bar en un antiguo santuario en el norte de España. Venden cerveza a los fieles que visitan este sitio romántico del siglo XI. Una de ellas asegura que no es pecado beberla. Ellas siempre están contentas, transmiten mucha paz, alegría y los antiguos propietarios del lugar eran unos monjes benedictinos que se retiraron porque su avanzada edad ya no se les permitía y ahora en total son 18 monjas las que atienden a los clientes que hacen fíjense cola para hacer sus pedidos. Y mira esta costumbre de Semana Santa es en El Salvador. Los diablos salen a las calles para agarrar de latigazos a los católicos que se han portado mal. Son hombres disfrazados como demonios que simbólicamente castigan así a las personas para que se arrepientan de los pecados cometidos durante todo el año. Se trata de resaltar la lucha universal del bien contra el mal y es una tradición que se repite cada año en el pueblo de Texas Tepeque. Una fiesta que siempre atrae a muchos turistas. Mira nada más lo que les pasó a nuestros amigos de Coapa. En la alcaldía Tlalpan dos bares ubicados en Calzada del Hueso en la colonia Granjas Coapa fueron clausurados. Esto luego de varias quejas vecinales relacionadas con el exceso de ruido, la venta de bebidas alcohólicas y la obstrucción de accesos a las viviendas. Durante la madrugada del sábado 23 de marzo las autoridades hicieron una inspección y decidieron poner sellos de clausura a estos centros nocturnos. ¿Qué le parece? En otras noticias la Secretaría de la Seguridad Ciudadana ya implementó un operativo para vigilar las entradas y salidas de la Ciudad de México durante la Semana Santa. Vamos a ver de qué se trata. Mira. Como parte del operativo de Semana Santa la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará 30 elementos y 30 vehículos que realizarán recorridos en las entradas y salidas de la CDMX. Durante el banderazo de arranque de este dispositivo de seguridad Omar Machuca coordinador operativo de la SSC precisó que los policías contarán con equipo mecánico para auxiliar a los automovilistas que lo necesiten. El comandante hizo un llamado a los ciudadanos que tienen previsto salir de la ciudad para que respeten el reglamento de tránsito de la capital para evitar accidentes o que sean acreedores a una infracción. Además, Machuca detalló que de las 30 unidades 10 son patrullas otras 10 camionetas y las restantes son motocicletas. Hay veces que nos toman previsiones para tomar carretera y llegamos a tener alguna avería alguna descomposura pues ahí es donde van a apoyar estas unidades. Traen conos traen cinta peligro traen lo que es el gato lo que es llave de cruz reflejantes logística conos bomba para inflarte a la llanta traen garrafones con agua con gasolina con arena ante cualquier situación ya solo se derrama el aceite entonces para poder tener una respuesta inmediata. En la parte poniente la parte de periférico colindancias con Naucalpan la parte norte la parte de insurgentes la parte oriente la parte de Zaragoza la parte sur tienes lo que es la cuernavaca también ahí vamos a tener las unidades bajen la aplicación de mi policía porque bueno ahí van a poder pedir apoyo inmediato tienes el botón de pánico también vas a poder pedir el apoyo por ahí está la página de Ovial y el 911 para imagen Iben Mejía oiga usted que opina de la ley seca funciona o no mire le cuento que no habrá bebidas alcohólicas en la alcaldía de Iztapalapa vamos con los detalles y luego me dice que opina jueves, viernes y sábado santos habrá ley seca en Iztapalapa la alcaldía de Iztapalapa publicó un acuerdo en donde establece la suspensión de bebidas alcohólicas en envase cerrado así como en envase abierto y o al copeo la prohibición abarca vinaterías tiendas de abarrote supermercados con licencia para venta de vinos y licores tiendas de autoservicio tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones de las 00 horas a las 24 horas durante los días 28, 29 y 30 del mes de marzo del año 2024 indicó la demarcación en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial la demarcación indica que la medida tiene como objetivo aumentar la seguridad durante los festejos de la Semana Santa existe una relación de causa y efecto entre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y conductas violentas en virtud de que la ingesta de este tipo de bebidas provoca una desinhibición en el comportamiento de las personas indicó la alcaldía para Imagen Jonás López y el lunes se registró una tormenta de arena en la carretera Torreón Saltillo las fuertes ráfagas de viento dejaron sin visibilidad a los automovilistas que pasaban por el lugar aunque los ventarrones y tolvaneras son habituales en esta zona de la República Mexicana los fuertes vientos superaron en algunos casos los 100 kilómetros por hora esto es producto de la entrada del frente frío número 42 por la región del norte del país y desde hace más de seis días brigadistas de municipios cercanos a Gilotzingo y de diferentes instancias han luchado para sofocar el fuego que consume la zona de Santa María Mazatla esto en el Estado de México se estima que hasta el momento se han consumido más de 300 hectáreas de arbusto y pastizales las autoridades informaron que debido a las intensas ráfagas de viento ha sido imposible sofocar las llamas en su totalidad hasta la tarde de ayer se logró controlar el 90% del siniestro con la participación del ejército actualmente se encuentran personas del plan DN3 y básicamente de los tres niveles de gobierno están en la parte superior del comunal de aquí de Santa María Mazatla todavía siguen los trabajos y estamos esperando la información oficial si es complicado el acceso y también ha sido complicado sobre todo el tema del viento ahorita de las condiciones de viento es las que nos han hecho casi imposible poder mitigar el incendio y miren en el centro del estado de Veracruz ocurren incendios forestales continúan los esfuerzos de los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal y Protección Civil así como decenas de voluntarios ciudadanos para extinguir las llamas vean teñida de naranja y consumida por el fuego así luce la región montañosa de Nogales Río Blanco y Ciudad Mendoza en la zona centro de Veracruz pues las comunidades en la parte alta y pues sí preocupados por este incendio que se da y pues lo están atacando en diferentes puntos la azurada que azotó la zona este domingo hizo que los incendios se descontrolaran y se extendieran ahorita estamos freando con las pipas y no se aplaca por lo mismo que está seco conforme entraba la noche las autoridades determinaron que los esfuerzos se centraban en proteger a la ciudadanía de la zona cercana a las llamas por lo que comenzaron a pedirles evacuaran las zonas con mayor riesgo eran Palo Verde Lázaro Cárdenas y Balastrera aquí estamos en el rancho ahorita donde está la lumbre son mis terrenos ahorita son como seis hectáreas si ya me las llevé para abajo mis vacas mis yegua mis caballos pese a sus esfuerzos el fuego ya ha consumido decenas de hectáreas de árboles frutales huertas e incluso zonas que acababan de ser reforestadas se acabaron todas las huertas de guaguacate laurel todo se acabó los combatientes e incluso los bomberos se quedaron sin agua por lo que pidieron a los pobladores que los ayudaran a conseguir líquido un balneario respondió a través de redes sociales en la zona hay personal de Pemex que se encuentra alerta debido a que cuentan conductos e infraestructura muy cerca de donde ocurre el incendio para imagen Roxana Aguirre y es que no solo es Veracruz diversas áreas del país presentan incendios activos en Veracruz se reportan tres incendios activos en Maltrata Ixcoacán y Los Reyes así como Las Minas en el caso de Michoacán hay 12 incendios forestales activos surgieron en Tumbincatío Apatzingán Tuxpan Tzitzío y Morelia además en Hidalgo en Angangueo y dos en Chilchota y en Pátzcuaro en el Estado de México el reporte es de nueve incendios activos se trata de Aculco Amanalco Amecameca Cuatepec Harinas Huisquilucan Gilotzingo Lerma Texcoco y Valle de Bravo los incendios por altas temperaturas suman cinco en Chihuahua en Guadalupe y Calvo Vallesa en Batopilas y dos en Bocoina en Durango son cuatro uno en Tamazula y tres en el Mezquital en el caso de Guadalajara hay cinco incendios forestales activos Cabo Corrientes Tecolotlán Ixtlahuacan en los Membrillos en Mascota y Mexquitik Oaxaca también tiene afectaciones con tres incendios activos dos de ellos en San Miguel Chimalapa Santiago Niltepec y bueno también en Colima suman tres incendios dos de ellos en Manzanillo en Guanajuato hay tres incendios dos en el municipio de Guanajuato y otro en León 58 incendios activos en este momento en el país en un momento en donde mire estamos pasando por sequías por escasez de agua y ahora esto hay que tener mucho cuidado si sale a los bosques Muy buenos días allá en Casitas y va amaneciendo no salga de su casa sin escuchar el pronóstico del estado del tiempo para este día en la Ciudad de México tenemos cielo mayormente despejado una máxima de 30 y una mínima de 10 la imagen UV es extremadamente alta en 14 puntos y a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día vámonos ahora hasta Guadalajara para Guadalajara tenemos una máxima de 31 y una mínima de 6 tenemos solecito para ustedes este día la imagen UV también es extremadamente alta en 13 puntos y a partir de las 9 de la mañana hasta las 4.40 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día vámonos ahora hasta Monterrey para Monterrey también tenemos solecito hoy 26 de máxima 12 de mínima la imagen UV es muy alta en 10 puntos y a partir de las 9 de la mañana hasta las 4.10 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día y vea hemos estado hablando de los incendios forestales en anteriores ocasiones la noche solía ser un alivio para la lucha contra los incendios forestales pero ya no es así los especialistas han detectado que incluso es durante este lapso en el que crecen y se aumentan y se propagan los incendios forestales nocturnos hacen que la lucha contra las llamas sea aún más peligrosa bomberos y brigadistas no logran el descanso necesario para continuar con la batalla un estudio publicado en la revista científica Nature revela que el cambio climático sobrealimenta los incendios forestales lo que los hace más intensos e impredecibles y bueno en otras noticias ahora que las temperaturas empiezan a aumentar así como la radiación solar los expertos recomiendan cuidar la piel a diario y utilizar un protector solar dermatológico sin importar el tono y tipo de piel recordemos que el rostro es la parte de nuestro cuerpo que está más expuesta por eso es donde primero aparecen las manchas para evitar su aparición la clave está en la prevención un buen protector solar antes de salir de casa cada mañana es esencial sin olvidar reaplicar mínimo cada dos horas recordemos que el uso de un protector solar es elemental para una rutina diaria de belleza vamos a una pausa pero restamos con más información y la fuerza aérea británica lanzó desde el aire más de 10 toneladas de alimentos a lo largo de la costa de Gaza esta es la primera vez que lo hacen su misión es ayudar a la población palestina ellos trabajaron en equipo con la fuerza aérea jordana para planificar y cumplir con su objetivo y la ayuda consistió en agua arroz aceite de cocina harina conservas fórmula para bebés así que con esto regresamos en un momento vea esto un grupo de trabajadores que prestaban el servicio de limpieza en las instalaciones del Instituto Politécnico de Calación Nacional bloquean la circulación vehicular de la avenida 20 de noviembre y José María Izazaga en la zona centro de la Ciudad de México los inconformes detallaron que pese a tener un contrato vigente las autoridades del instituto decidieron terminar la relación laboral por lo que al menos 600 personas se vieron afectadas interrumpieron la circulación durante varias horas por otra parte un grupo de personas se manifestó frente a la Fiscalía General de Justicia esto en la Ciudad de México denunciaron que fueron desalojadas hace 7 años de un edificio ubicado en la colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc son 12 familias las que resultaron perjudicadas en su mayoría de la tercera edad que no tienen donde vivir frente a la entrada principal del búnker los afectados mostraron mantas pancartas y lanzaron consignas a las autoridades para que les regrese su vivienda y en temas internacionales aquí le mostramos cómo llegaron a los tribunales los sospechosos del ataque a la sala de conciertos de Moscú donde hubo más de 144 muertos los cuatro tenían lesiones evidentes todos traían moretones en la cara estaban inflamados uno tenía un vendaje en el oído derecho a otro se le veía inconsciente en una silla de ruedas y con una bata siempre con los ojos cerrados uno más traía como una bolsa de plástico alrededor del cuello y el Kremlin no ha aclarado por qué llegaron esas condiciones mientras tanto en redes sociales circulan varios videos en donde se muestra que fueron torturados algunos dicen que les quitaron una oreja que les cercenaron los genitales o que les sacaron un ojo ustedes estarían de acuerdo a este trato para personas terroristas como ellos por su parte el presidente de Ucrania Zelensky dice que Putin ha querido echarle la culpa a su país de la masacre asegura que ha intentado relacionar a los atacantes con Ucrania vea esto es impresionante es el momento exacto en que un carguero el carguero Dalí con bandera de Singapur choca contra una de las columnas del puente Francis Scott esto en Baltimore con el golpe todo el puente se desploma en cuestión de segundos arriba de él se veía como iban circulando varios vehículos esta tragedia sucedió a la 1.30 de la madrugada de hoy varios autos cayeron al agua y los equipos de rescate buscan por lo menos a 20 personas dos ya fueron rescatadas el barco hacía maniobras para salir a la bahía en dirección al Atlántico la empresa informó que su tripulación no ha sufrido heridas este puente une o unía a dos partes de la ciudad sobre el río Patapsco vea nada más impresionante ahora nos vamos del otro lado del mundo y es que en Londres la corte británica dictaminó que el fundador de Wikileaks Julian Assange no puede ser extraditado a Estados Unidos dos jueces le conceden una nueva apelación de momento el caso se ha aplazado hasta el 20 de mayo si lo hubieran enviado a Estados Unidos habría enfrentado 18 cargos de espionaje e intrusión informática y de encontrar lo culpable hubiera enfrentado una pena que rebasaría los 140 años de prisión Assange permanece detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh al este de la capital británica y hoy se iba a saber si se quedaba o se iba a Estados Unidos y no se queda un rato más con los ingleses ¿qué está pasando en el caso de Trump en Nueva York? bueno le cuento que un tribunal le redujo la fianza ya no va a pagar 454 millones de dólares ahora va a pagar solo 175 millones de dólares evitando así una posible catástrofe financiera para el expresidente Trump tenía que haber depositado ayer una millonaria cantidad para poder apelar la condena por fraude en sus negocios ahora dispone de un plazo de 10 días para asegurar la fianza manteniendo sus cuentas bancarias y propiedades a salvo por el momento y escuche esto millones de estadounidenses quedaron atrapados en un complot de piratería chino el FBI descubrió que afectó a cuentas críticos funcionarios empresas y políticos 7 chinos fueron acusados de realizar los ciberataques una operación de piratería informática que duró 14 años Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre ellos enviaron más de 10 mil correos electrónicos maliciosos que afectaron a miles de víctimas en varios continentes y los quiero invitar a seguir participando en nuestra pregunta del día recuerden que nuestra comunidad de YouTube puede encontrarla o si no también a través de roba imagen sea en nuestras redes sociales considera justo el trato que Rusia le da a los terroristas sí o no pues que sería justo también los terroristas luego no tienen un trato digamos muy amable con el resto de la humanidad participe con nosotros ya lo sabe estamos atentos a su opinión y a que forme parte de nuestra comunidad aquí en imagen sea más información adelante Banco Multiva presenta y como cada martes es martes de canasta y mi compañero Atalo Mata le tiene toda la información que usted tiene que saber de cómo su bolsillo se va a ver beneficiado con los alimentos Atalo ¿cómo estás? buenos días qué gusto saludarte ¿cómo estás Quique? pues ahora estamos no en la central de Abasto ahora estamos en la nueva viga porque pues en esta semana sabemos que mucha gente lo que quiere y lo que está buscando son pescados y mariscos para aquello de la vigilia la cuaresma y pues bueno déjame comentarte que tenemos por ahí un gráfico con el cual nuestra producción nos va a apoyar para mostrar algunos precios de de una fuente que tenemos que se llama marite.com.mx es una comercializadora de la nueva viga los precios que vamos a mencionar son por kilo por pieza por ejemplo la porción la porción congelada de salmón en 210 pesos son precios promedio el lomo de huachinango 750 pesos el retazo de pescado róbalo 100 pesos empanadas al vacío 15 pesos bacalao económico desmenuzado 350 bacalao premium 600 empanadas de pulpo 45 camarón jumbo sin cabeza 160 estos precios pueden variar obviamente primero por la temporada y después pues también por el puesto estamos con Erika Erika ¿cómo estamos? buenos días hola buenos días oye ¿qué es lo que nos ofreces aquí tú en la nueva viga para el público de Grupo Imagen? pues mira les ofrezco muchísima variedad en producto tengo mojarras sierra huachinango bagre dorado atún salmón camarón de todas las medidas desde pequeñitos hasta grandes ¿qué precios estamos manejando aquí ahorita? ahorita la mojara la tenemos en 100 pesos el kilo la sierra está en 120 la curvina vale 50 el bagre vale 85 ¿va a estar subiendo conforme más se acerque digamos el viernes santo o algo así? no, no, no nosotros ya estamos establecidos en precios si ya ahorita nada más vamos a trabajar esos tres días y ya nosotros ya tenemos la capacidad de la mercancía para desplazarla ok y cómo recomiendas por ejemplo cocinar algunos de los productos que tienes aquí vamos a suponer un pescado o un huachinango mira el pescado lo único que necesita de base es el ajo entonces con un poquito de sal de ajo lo puedes hacer asado sellado empapelado empalizado delicioso te queda lo único que necesita de base es la sal de ajo y por ejemplo el pulpo ese cómo se puede preparar en su tinta si el pulpo lo podemos hacer en tostaditas en ceviche lo podemos hacer en su tinta lo podemos hacer entero asado como guste ajá algunos ya bueno ya vienen bolsas verdad así al vacío tenemos el picado el que viene en bolsa siempre va a ser calamar y el entero es el pulpo mira tenemos las dos presentaciones este vale 400 el kilo y aquel vale 150 el kilo son diferentes especies y el calamar cómo se prepara también como el pulpo es muy parecido es igual que el pulpo lo damos en tostadas en ceviche en arroz ahora allá al fondo arriba mira cautemo que estamos viendo el camarón el lomo el camarón seco y de este lado tengo el camarón fresco el camarón en cuánto lo estás dando el camarón seco en 300 pesos el kilo y por este lado mira tenemos diferente variedad de camarón fresco y hay diferentes precios también qué diferencia hay entre el fresco y el seco o sea en el sabor o qué no el seco es especial para dar sabor en el caldito y el fresco es para hacer agua chile para hacer relleno para hacer empanizado para hacer a la diabla al mojo muy bien precios de camarón pues mira ya lo tenemos todos exhibidos para que la gente decida y lo único que cambia en el precio es el tamaño muy bien dónde te ubicas aquí en este pasillo nosotros nos encontramos aquí en la bodega D6 somos Helenmar Las Güeras y estamos para servirles con todo lo producto tanto fresco como congelado hay que venir con Las Güeras preguntando por Las Güeras preguntando por Las Güeras muy bien gracias Güera gracias Erika gracias a nuestros amigos de aquí de La Nueva Viga es importante que la gente venga consuma productos de calidad y excelente precio sobre todo en esta semana mayor Quique así es ahí están todas las opciones y no sabes nada más escucharon Pescado de La Viga y tienes alivando a nuestro director de cámaras sí bueno pues que venga y se moche con toda la producción con todos los colaboradores porque pues al rato vamos a tener mucha hambre seguramente seguramente sí muchísimas gracias a Talos seguimos pendientes órale pues nos vemos Quique vamos ahora Banco Multiva presentó gracias Roberto y bueno ya saben que aquí nos encanta el teatro y por supuesto les queremos recomendar las mejores obras y está conmigo José Manuel Lechuga porque nos viene a hacer una invitación a una obra de teatro que está buenísima ya leí la sinopsis bueno no sé cómo se diga la historia pero tú nos vas a decir más o menos de qué se trata El Pez Dorado bienvenido Lechuga ¿cómo estás? Muchas gracias Marlene estoy bien contento de volverte a ver ¿qué bien lo haces? ¿eh? ¿qué? no no esto no tú que bien lo haces te gusta hombre gracias ¿qué te tomas? te ves bien a cuadro y todo felicidades por eso lo invitamos es que cuando yo la conocí era bastante malita pero yo creo que esta ha sido muy buena escuela oye como lo dices aquí tú debes les das cuerda son bien carrillados son bien carrillados sí yo lo sé yo lo sé te sigo en redes estamos en temporada en el Teatro Milán en una puesta en escena mágica es El Pez Dorado es una obra de teatro que habla sobre el pócar y según el director y la producción y nosotros mismos creo que no hay una obra como tal en el mundo que abarque estos temas del pócar ¿tú has jugado pócar alguna vez? sí soy malona malona pero sí aparte es algo que digo aunque no lo juguemos más o menos sabemos que existe hemos visto películas que hablan también de este tema pero ahora en teatro ¿cómo abordan? ¿de qué se trata? ¿quién es El Pez Dorado? ¿qué es El Pez Dorado? mira es se desenvuelve la obra en una jugada clandestina por así decirlo porque sabemos que hace muy pocos hasta hace muy pocos años el pócar y el juego de azar en México no estaba regulado entonces el pócar es un juego bastante popular lleva décadas jugándose en México de una manera no legal y entonces son tres amigos que son jugadores profesionales de pócar y que hacen su jugadita semanal de alguna manera como para sacar dividendos invitan a personas que a lo mejor son aficionadas no son tan buenos como ellos y aprovechan para tener una ganancia El Pez Dorado es una persona que le gusta mucho el juego pero a lo mejor no es muy diestro no sabe jugar mucho y tiene mucho dinero entonces no le importa perder y conocen a una persona con estas características y lo invitan a su jugada de miércoles para ganar un extra ok ok pero las cosas pueden cambiar y ahora estás obviamente tú en escena pero con quien más compartes esta historia somos siete actores en escena está Rubén Enríquez Andrea de Fátima Anés y Lozano Julio Herrera José Jaime Orozco alterna funciones Enrique Montaño Diego Klein y somos siete actores en escena casi todo el tiempo nunca se queda solo en el escenario y la respuesta del público ha sido bastante buena no necesitas saber jugar pócar para entenderle a la obra el pócar es un pretexto para contar una historia que te puede suceder en la vida pero es drama comedia es drama ok es drama la obra tiene una pregunta muy buena que te la voy a hacer ¿qué estarías dispuesta a apostar para no perderlo todo Marlene? ay no luego te digo déjame pensarle te necesito ver ahí no obvio mañana ahí nos vemos porque mañana tenemos el estreno a prensa pero ya empieza la temporada ¿qué días? ¿a qué hora? y por supuesto en el Teatro Milán que es uno de los teatros donde se presentan los trabajos más increíbles que se hacen aquí en la Ciudad de México como dices tú el Teatro Milán está cumpliendo 10 años por una iniciativa propia de Mariana de la Garza y Pablo Perroni que decidieron montar un venue un lugar para hacer teatro para los amantes del teatro tanto los que les gusta hacer teatro como los que les gusta ir a ver teatro todos los días hay una cartelera distinta estamos en el Teatro Milán todos los miércoles 8.45 hay que llegar un poquito más temprano boletos en Ticketmaster o en taquilla y vamos a estar 12 semanas pero yo estoy seguro que por el éxito y lo bonito que está este texto duraremos más seguramente gracias Lechuga José Manuel Lechuga El Pez Dorado Teatro Milán 8.45 todos los miércoles no se lo pierdan amigos nos vemos en el teatro pero mientras vamos con ustedes ya de por sí es una experiencia padrísima para los niños salir con los jugadores salir a la cancha ver un estadio lleno es impresionante y con ese tipo de detalles cuando alguien te pone una chamarra es tan bonito tan romántico cuando dices tengo frío y te ponen aunque no tengas frío te gusta la papaya vamos a extender es que la otra nota está muy fea mejor la dejamos para el próximo no me gustaría que se fueran con ese sabor de boca mejor nos vamos con el sabor de boca de que los niños es una maravilla a ver que por ejemplo ¿qué opinan ustedes? si redes sociales o no redes sociales ya olvidó el abuelo Kike yo creo que no la información que se maneja ahí luego no está controlada y a lo mejor no tienen suficiente capacidad de entender lo que pasa y entonces si debería ser regulado por los papás los papás son quienes educan finalmente no deberían de ser las redes y es que en redes sociales nos han estado diciendo que yo se opino que hay que quitárselas que no hay que quitárselas pero bueno la libertad la tienen ustedes por lo pronto en Florida a cierta edad yo creo que tampoco puedes limitar ni esconder a tus hijos ni guardarlos en una cajita y si le permitas a tus hijos ver redes sociales estar atento a lo que están consumiendo ya nos vamos pásenla bien buena mañana nos vemos mañana 6.45 nada más que detalle bye 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 bye